Bueno, y nuestras claves de la semana próxima se podrían llamar irresponsables. Porque estamos viendo que estamos rodeados de irresponsables, por todos lados. No quiero ser muy apocalíptico, pero realmente primero hay que reconocer la realidad. Tenemos irresponsables, algunos irresponsables en algunas áreas de gobierno, que obviamente toman medidas sin medir las consecuencias. Otras veces hemos dicho que muchas de las turbulencias que estamos viviendo en el ámbito económico comenzaron nada menos que en un inoportuno, diría, e infortunado anuncio hecho el 28 de diciembre del año pasado, el Día de los Inocentes. Hoy, después de unos cuantos meses, todavía nos seguimos preguntando si fue una cargada o no. Estamos pagando esos platos rotos, estamos esperando que terminemos de pagar esos platos rotos para poder empezar a reconstruir las variables económicas que quedaron un poco maltrechas, para decirlo de alguna forma. Pero no son los únicos irresponsables que nos rodean, ¿no? Y hemos visto bastantes irresponsables en el fútbol, en los hinchas, realmente delincuentes que fueron a Rusia, algunos disfrazados de barras bravas, otros no tanto, pero que han hecho, diría, desmanes, nos han hecho quedar para la mona. Algunos fueron deportados, otros creo que están prófugos de la justicia rusa, con lo que eso significa, porque cabe incluso la posibilidad de que los rusos decidan juzgarlos en Rusia, lo cual no es un tema menor. Por eso hablamos de irresponsabilidad. La irresponsabilidad, bueno, ¿para qué vamos a hablar del técnico de nuestra selección, no? Realmente, si había algunos que apostábamos poco por el técnico, desde que empezó el Mundial, diría unos días antes, ya con la convocatoria de Enzo Pérez por la ventana, y de golpe pasa a ser una pieza fundamental en el equipo, con los cambios del otro día, que no se entendían muy bien, ni los propios jugadores entendían a qué estaban jugando, con las declaraciones que hace, digo, podría llamarse un poco a silencio también, bueno, nos está demostrando ese grado de irresponsabilidad que lamentablemente está caracterizando a muchas de las acciones que estamos viendo en los últimos tiempos, y lo peor es que cobran fortunas por eso, es que realmente la irresponsabilidad y la impunidad parecen ir muchas veces de la mano. Así que no queda más que llamar a una reflexión a aquellos que no están a la altura de las circunstancias en todos estos ámbitos y muchos otros, ¿para qué vamos a hablar del sector privado, donde también hay muchos empresarios irresponsables que tampoco están a la altura de las circunstancias ni a la altura de la crisis, no de esta crisis de la Argentina, de la crisis que venimos arrastrando cada tanto en tanto en el país y que parecen estar jugando siempre con fuego, sin importarle ni siquiera el futuro de las próximas generaciones, de sus hijos, de sus nietos, la responsabilidad política, no solo en el gobierno, como decíamos recién, en la oposición, donde hay muchos sectores de la oposición que piensan que haciendo caer al gobierno y haciendo explotar o festejando que explote eventualmente la economía, eso va a favorecer al país o lo va a favorecer a ellos, van a estar en condiciones luego de gobernar un país que ha explotado, sumido en el caos. Realmente estamos viendo mucha irresponsabilidad, por eso volvemos a subrayar, estamos rodeados de irresponsables, cabe solamente un llamado a la reflexión para ver si podemos recuperar un poco de responsabilidad y un poco de cordura.